¡Marcelita Navarro! ¿Cómo le va desde Buenos Aires? ¿Cómo estamos, Marce? ¿Ya está buscando al presidente o no? A ver... ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Estamos buscando al presidente. En un ratito vota. A las 9 de la mañana vamos a ver qué pasa. No creo que me dejen preguntar esta vez. Hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentar. Un día hermoso de sol. Pasó algo esta mañana que a las 5 y media de la mañana había amanecido en Buenos Aires. Sí, claro. Sí, claro. Vamos a intentarlo. Sí, sí. Por supuesto que lo vamos a intentar. Pero les quería contar esto, que a las 5 y media de la mañana había amanecido en Buenos Aires. A las 6 de la mañana el sol estaba allá arriba y ahora la verdad que la temperatura ha subido un montón. Comenzamos con 15 grados tempranito. Ya estamos rozando los 20 grados. Mucho calor y se espera una máxima de 27 grados. Así que un día, la verdad, para disfrutar. Un día para disfrutar de la democracia. Y miren, acá les presento el obelisco y la cantidad de turistas que hay. ¿Qué imagen? Porque si bien hay menos cantidad de lo que se preveía, porque muchos han suspendido esto de las reservas, de las reservas, claro, en los hoteles, porque, bueno, porque optaron por votar. Otros ya tenían el viaje previsto, así que hay turismo en Buenos Aires. Así que estamos acá en el obelisco para seguir el paso a paso de las elecciones en Argentina. Y vamos a empezar a preguntar a la gente. Acá muchos turistas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Arrancamos tempranito. ¿De dónde son, chicos? De Mendoza, Mendoza. ¿Te lo puedo creer? ¡Mendoza! 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 Y cómo fue, porque en este caso ustedes tenían que optar entre hacer el viaje, mirá vos, entre hacer el viaje, digamos, a Buenos Aires o quedarse para votar, ¿por qué se eligió, qué se priorizó ahí? Bueno, cumplimos más o menos 23 años de estar juntos, 12 años de casados. ¡Viva la muerte! Y bueno, esto salió muchísimo antes, nunca supimos que iba a llegar a un balotage. Y bueno, sacamos los vuelos muy tempranos y bueno, justo coincidió que el fin de semana largo coincidía con este balotage y justo con nuestro aniversario que es el día de hoy, 19. Y bueno, nada, acá estamos. Mirá qué histórico les toca hoy. ¿De qué parte de Mendoza? Con el voto al amor, digamos. Sí, sí, apostamos a eso. En realidad queríamos votar, pero no podemos votar acá, así que... ¿De qué parte de Mendoza, me preguntan? De Guaymayé. De Guaymayé. Bueno, ¿y acá cuántos días se quedan? Mañana nos vamos. Llegamos el jueves. Bueno, ¿cómo ven Buenos Aires en esto de la incertidumbre? Que no se sabe qué es lo que va a pasar. Un balotage que se llega de esta manera. Nadie sabe cuál va a ser el desenlace final. ¿Qué han notado ustedes en la gente que han estado unos días acá? Muchos desconformen con masa, pero sabemos que Buenos Aires acá es fuerte masa. En realidad hay mucha publicidad de masa y no hemos visto de mi ley, por ejemplo. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Lo mejor para todos. ¿Cómo viste el ánimo de la gente acá? Sí, bueno, se ve mucho con miedo, con incertidumbre, como vos bien decís. Pero bueno, nosotros fiscalizamos. En Mendoza, las anteriores, desde las PASO hasta el día de hoy, hemos fiscalizado, hemos sido fiscal general desde las 7 de la mañana, como ustedes están cubriendo acá, hemos estado hasta el final, pero bueno. Pero me quiero, nada de eso me importa, apuesto al amor y me vengo a verlo. Dejamos gente responsable, dejamos gente responsable como fiscales generales y dejamos para que, bueno, para que todo se lleve bien a cabo, defender cada voto y, bueno, hacerlo bien. Y bueno, y acá venimos a disfrutar, la verdad que, bueno, no vemos tanto esas cosas. Sí, dice, te escucho. No, yo soy una chusma del amor, ¿viste? Entonces, claro, quiero saber que, no sé, cena romántica, han ido a algún lugar especial para celebrar estos años juntos, ¿viste? Que nos cuenten algo. ¿Qué hicieron con los chicos? Esas cosas a esta hora de la mañana, ¿Los hijos o no? No sé, tendrán hijos, no lo sé. Bueno, sí, obvio. Gisela, ahora preguntamos, Gisela Campo quiere saber todo. ¿Cómo se festeja el aniversario? ¿Dónde se festeja? ¿Se hay cena? ¿Se hay algo romántico? Bueno, arrancamos muy temprano, como verás, estamos acá, así que vamos a desayunar ahora, ¿sí? Queremos ir al caminito, también conocer lo que es la boca, vamos a almorzar, obviamente vamos a cenar y bueno, vamos a ver después qué se puede hacer, porque mucho hoy domingo, después de las 8, no sabemos después de las 20 qué va a pasar. Pero bueno, queremos hacer algo. Están casados hace 12 años. 12 años. ¿Se conocen desde cuándo? ¿Cuántos años tenían? ¿De qué nacieron? 14 y 15. 14 y 15 años. Bueno, toda la vida. Sí, justamente vinimos a revivir una foto que sacamos hace 20 años del otro lado del obelisco, cuando teníamos 18 años vinimos a visitar a unos familiares que les mando saludos a toda la familia. ¿Tenés la foto acá? Creo que sí. Ahí está, está la foto. Vamos a ver la foto. Me gustaría mostrarle y por ahí la revivimos. Claro. Les quería mostrar esta historia. Chicos, mientras buscan la foto, ya vengo. Sí, vamos a preguntar, vamos a preguntar. Mientras tanto, me voy a acercar acá a la señora. La selfie de Marcela Navarro. Para preguntarle, señora, creo que le... Buen día. ¿Cómo le va? Ah, le están sacando la foto. Sí, sí. ¿Para qué le están sacando la foto? Le sacan la foto y ahora le preguntamos. Buen día. Hola. ¿De dónde es? Ah, de México. Ah, de México. ¿Ya tenía hace tiempo este viaje previsto? Ah, no. ¿Se surgió así de último momento? Venimos a una convención. Ah. Muy bien. ¿Viene con su esposo? Sí. ¿Qué le parece Argentina? Maravilloso. Acabamos de llegar apenas, pero lo que hemos visto nos ha encantado. Bien. Y contame, ¿cómo se ve este proceso de elecciones desde afuera? Ah. ¿Se ve el país? ¿Qué se piensa? No quiero meterme en temas escabrosos. Claro, me parece que quiero... Pero les deseo que gane el mejor. Bien. ¿Está Massa y quién más está? Mireille. Mireille. ¿Usted por quién vota? No, no, se dice. Aparte, estamos en vida y no podemos hablar nada. Simplemente le preguntaba cómo se veía el país desde afuera, desde México. ¿Cómo ves tú el país de afuera? Mira, acá viene su esposo. Bueno, la verdad es que todo el mundo está interesado en esta situación, México también. Entonces, pues les deseamos lo mejor a los argentinos, que elijan la mejor opción para ustedes. La verdad. Y a ustedes les sale muy barato venir. Bueno, sí, el tipo de cambio nos beneficia. Regalado. El pago de hoteles, de avión, comidas, etcétera. Nos beneficia eso también. Bien. Muchas gracias. Les cuento, sí, regalado. Les cuento que hay mucho turismo de Chile, Uruguay y Brasil son los principales. Y después, si bien hay una disminución en cuanto a la gente que se esperaba en este fin de semana largo, por esto de que muchos eligieron en realidad quedarse en sus casas para votar, igual hay turismo interno. Hemos visto muchos cordobeses y también los taxistas nos decían que mucha gente del norte viene a disfrutar acá de Mendoza. Pero hay turismo, mucho turismo extranjero también. Bueno, a ver la foto antes de irnos. Este es el movimiento que se ve ahora en Buenos Aires a esta hora. Hay un movimiento, hay un cambio muy grande entre lo que son las 8 de la mañana y esta hora. Chicos, ¿encontraron la foto? Ah, a ver, a ver si la podemos tomar. A ver, Johnny. La foto del amor hace cuántos años. Claro, imagínense esta foto hace... Ay, no se ve, Marce. ¿Cuántos años? 20 años atrás. Claro, no se ve. A ver. ¿Se ve? A ver, es difícil, es muy difícil. Ay, ay, ay. Aparte imagínense una foto sacada hace 20 años que no tienen la tecnología, no se ve. 18 y 17 años tenían. Ah, sí, a ver, pará. A ver si se ve, ustedes me dicen. Se ve la... Pero una foto tomada con otra calidad porque ahora no existía ni existía la tecnología. Bueno, que vayan a tomar entonces la de hoy. se ve como... Que vayan a disfrutar del amor. Lo puedes ver así personalmente un poco borrosa porque bueno, tiene muchos años. Ahí se ve, ahí se ve. Así que bueno, acá les he dejado. Chicos, gracias, Marce. Que la pasen bonito. Volvemos con vos en un ratito. A ver si... Miren la cantidad de turistas que hay. Bueno, dale, volvemos en un ratito. Dale, dale. Un minuto, Marcela. Gracias. 8.45, 17.3 la temperatura, nos acomodamos. Excelente trabajo también de Marcela Navarro allí en la zona del Obelisco con esta hermosa historia de amor de dos mendocinos. Claro, y que es verdad, tal vez sacaron con mucha anticipación los pasajes, como decían, quién se iba a imaginar. ¿Te acordás cuando hablábamos y decíamos, ¿y qué? ¿Y si hay balotage? No, seguramente se define en primera vuelta. No se definió en primera vuelta. Vamos a un balotage y en eso estamos hoy. Nos vamos moviendo. Vamos a otro de nuestros móviles en vivo. Ahora la información urgente. Bueno, ya está Silvia Santos. Hola Silvia, bienvenida, buen día. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Igualmente, ¿cómo les va, Gisela, Sergio? Bueno, estamos recorriendo el departamento de las Heras. Frente al cementerio de la capital está la escuela Mariano Necochea. Es importante este dato porque está cortada la calle entre Ortiz y Pedro Pascual Segura. Por acá pasan muchos colectivos y están haciendo un recorrido distinto que es por 25 de mayo. Esta es una de las escuelas más grandes del departamento, por eso la elegimos. Ustedes saben que las Heras tiene una población demográfica importante y esto es, por supuesto, uno de los puntos en los cuales los dirigentes, los partidos políticos prestan mucha atención. ¿Por qué? Porque justamente es donde más apuntan, ¿no? En los departamentos donde hay mayor electorado. Está todo en orden, empezaron las mesas a trabajar desde temprano, a las 8, si bien nos decían ya estaban todas conformadas y vamos a acercarnos a las mesas, aunque ha venido poca gente, nos comentaban algunas de las personas. Buen día, nos vamos a acercar por acá. ¿Cómo les va, presidente de mesa? La presidenta más joven, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo comenzaron la mañana? Muy bien, muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, sí. ¿Cuántas personas aproximadamente creen que en esta escuela votan según el padrón? En la escuela no te sabría decir, son 348 en esta mesa. En esta mesa, ¿cuántas mesas son? Creo que son 10, 8. 8, es importante, importante el electorado. Bueno, estábamos buscando, no sé si vamos a poder encontrarla, la delegada electoral, porque queríamos preguntarle justamente, ¿cómo se manejan las escuelas desde adentro a nivel electoral? ¿Quiénes son las autoridades? Vamos a ver si la encontramos porque estaba recién por acá, para que nos comente justamente este tema. De todas maneras, ustedes saben que en las escuelas las autoridades tienen distinto tipo según la seguridad, según la parte electoral. Vamos a acercarnos por acá a la oficina si no le interrumpimos a Alejandra. Acá está, se nos había perdido Alejandra. Queríamos preguntarle justamente que nos cuente cuáles son las distintas autoridades dentro de una escuela. ¿Quiénes son las autoridades por parte de la Junta Electoral, por parte de la seguridad y por los miembros por supuesto de los partidos políticos? Buenos días. Bueno, nosotros estamos, yo soy la delegada escolar, soy en nexo con la Junta Electoral, está el comando electoral que son los militares que nos apoyan digamos de la seguridad interna, también está la policía en la parte exterior del establecimiento por cualquier inconveniente que sucediera afuera y están las autoridades de mesa, los presidentes y los vicepresidentes de mesa y acompañan en esas mesas a los fiscales de los partidos. En este caso son dos partidos los que participan así que hay fiscales de ambos. Si hubiese algún inconveniente ¿quién es la persona que decide lo que hay que hacer o la última palabra? Generalmente digamos el conflicto lo tratamos de resolver nosotros y si no lo podemos resolver estamos nosotros en contacto directo con la Junta Electoral. La máxima palabra es la Junta Electoral en este caso a nivel nacional. Exactamente, ellos son los que disponen finalmente digamos qué es lo que se debe hacer. ¿A nivel de escuela la directora por ejemplo? Claro, sería yo en este caso. Usted, usted es el nexo con la Junta. Exactamente. Muy bien. Bueno, muy claro me quedó. Esa duda siempre la había tenido. ¿Es una matrícula grande la que tiene esta escuela? Digamos, perdón, ¿un padrón grande? Son ocho mesas habilitadas en esta escuela. Así que es grande pero tampoco es mayor. No es tan grande pero sí. Bueno, muy claro, era una de las dudas que teníamos y nos quedó clarísimo. Gracias. Muchas gracias a usted. Una jornada tranquila. Igualmente, hasta luego. Bueno, Alejandra entonces es la delegada de este establecimiento muy claro me quedó por ahí uno tenía la duda ¿no? Cómo se manejaban dentro de la escuela. Vamos a tener más tarde también cómo se mueven los miembros de seguridad porque ustedes habrán notado que dentro de las escuelas están custodiando las urnas y custodiando el orden los miembros del ejército pero en la parte exterior en la calle en la puerta lo hace la policía de Mendoza. Eso lo vamos a contar en una próxima salida para también contarles algunos pormenores de lo que son las elecciones nacionales en Mendoza. Gracias Silvia. Hasta que volvemos. Un ratito. Muy buen trabajo. Bueno, allí recorriendo la provincia de Mendoza cómo están arrancando todas las escuelas no muchas de ellas la gran mayoría podríamos decir en horario con los presidentes de mesa allí con la gente muy predispuesta no solamente los que van a votar sino también todas las autoridades y fiscales allí en cada una de las mesas predispuestos para esta importante elección en este domingo. Va tomando color y forma esta jornada electoral estamos en Buenos Aires estamos en cada uno de los departamentos de la provincia para elevarte salvo esto que pasó en la mesa 47 donde estaba Marisol Exactamente en la mesa 47 en ciudad en ciudad que hubo un problema con la urna inmediatamente solucionado por 20 minutos que es la escuela donde va a votar el gobernador de la provincia de Mendoza el gobernador Rodolfo Suárez la última vez siendo gobernador de la provincia el último voto de Rodolfo Suárez quien ya a partir del 10 deja su mandato para la asunción de Alfredo Cornejo Bueno a esta hora 8.51 minutos 17 grados tres décimas la temperatura actual acompañándolos desde muy tempranito se han sete un poquito la temperatura que va a aumentar compiste como que ya va ya va calentando un poco el ambiente pero si vamos a estar aquí como les decíamos una cobertura muy especial ustedes ya lo están viendo en los distintos departamentos siguiendo minuto a minuto esto que genera tanta expectativa que nos tiene a todos como allí atentos y dispuestos para saber que es lo que va a suceder en un día tan importante como hoy y que depara para nuestro país según el modelo que se elija según el candidato que también sea electo ahora nos vamos nuevamente a otro de los móviles en vivo el 7 Marisol Benigas tomamos contacto nuevamente con vos te escuchamos hola chicos nuevamente como están acá ya guardando al gobernador Rodolfo Suárez han llegado colegas que están esperando al igual que nosotros que bote acá en la mesa 51 estamos justo ubicados enfrente de la mesa les ha tocado la mesa clave viene el gobernador hola buen día si y que tal todas las cámaras enfrente nerviosa un poco nerviosa primera vez que haces la tarea no es la segunda vez que soy presidente de esta mesa y bueno también toco que venga algo no te estás acostumbrando a los flashes a la cámara si si bueno como viene la situación no hay mucho movimiento aún tranquilo tranquilo por ahora por ahora todo tranquilo llegó la cajita con la merienda donde está la cajita si se las dieron cuando les entregaron la urna a ver la podemos ver a la cajita feliz como dicen muchas autoridades de mesa que hay de rico a ver no he desayunado así que quiero chusmear a ver que es lo que hay galletitas agua si querés saca lo que quieras me dices una dulce mira que buena te puedo creer mira si les voy a mira si les voy a llevar la comida chicas bueno esta podría ser no mentira café té todo en sobrecito en los vasitos cereales y caramelitos y caramelitos bien esto pasa en las nacionales porque en las provinciales no hubo cajita feliz no me tocó en las provinciales yo te lo ratifico eso bueno larga la jornada bastante te gusta la tarea la elegiste fue voluntaria fue voluntaria tuvimos una preparación de varias semanas y fue orden pero al mismo tiempo fue agradable bien bueno ahora hasta las 6 acá firme si bien acá las chicas esperando como nosotras al gobernador Rolfo Suárez para ¿a qué hora vota Marisol? verlo emitir su sufragio y por supuesto para tener declaraciones ¿a qué hora? vota a las 9 a las 9 es lo que se ha informado ya estamos ya está por llegar entonces claro ya estamos sí estamos en la cuenta regresiva en el en el 7pedia dijeron que esta es la cuarta instancia de balotaje en nuestro país no todavía no es la próxima pregunta está ahí guardadita ay capaz que lo capaz que lo estoy quemando está ahí no no importa ayer estudiando un poquito estudiando un poquito veían hoy y pensaba que histórica esta situación que vamos a transitar los argentinos nuevamente en el 76 Balvin Cámpora se bajó Balvin en el 2003 Menem Kirchner se bajó Menem Macri Scioli se dio el balotaje y ahora este entre Milei Massa y una votación una elección más para los argentinos que volvemos a la zona ¿qué manera de votar este año chicos? aprobó el 7pedia el 7pedia sí se recibió gracias 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 qué manera de votar totalmente te acordás que lo decíamos recién con Sergio decíamos cuando arrancó todas estas de cara a todo lo que iba a ser este año de elecciones decíamos bueno y en caso de que llegue a pasar el balotaje pero lo veíamos como algo viste allá lejano como una mera posibilidad ¿no? y finalmente llegó y estamos acá en esto ¿quién pensaba el 30 de abril en el 19 de noviembre? claro increíble finalmente llegó el balotaje y acá él está firme esperando para votar ¿cómo? como lo veíamos le pido se gira un poquito para charlar con nosotros dos segundos bueno acá era para verle la cara con esos ojos como no se va a mostrar cuéntenos cuéntenos no nada para nada no lo tiene claro y más allá de que tiene el voto claro ¿cuál es la expectativa de que se avecinan días difíciles o tiene tanta esperanza que dice no con esto que voy a votar yo si va como yo quiero gane quien gane difícil gane quien gane viene muy difícil sin sacar y nadie en otras ocasiones porque argentina siempre tiene sus vaivenes ¿ha sentido lo mismo? esta vez estoy muy preocupado porque igual ya te digo gane quien gane la granada va a reventar igual uy que fuerte definición la granada va a reventar igual si así estamos bueno bueno que sea lo mejor listo ok que sea lo mejor para la argentina las personas que estaban atrás pasaron y perdió su lugar me perdona ¿no? pero él salió en la tele dejando su reflexión está bueno también claro lo hubieran esperado un segundo ay bueno bueno no es tanto ahí le está preguntando ahí le devolvieron el lugar mira que bien no le devolvieron el lugar las cosas lindas que pasan en esta escuela muy bien la señora muy bien la señora claro se había demorado casi casi lo pierde pero la señora le dijo no no pase pase le devolvió el lugar así que bien chica mi sensación chicos lo noté en principio como muy firme tengo el voto definido con cierta expectativa y después dice la granada va a explotar igual claro y viste que es la reflexión que más o menos muchas de las personas se hacen más allá de quien salga electo hay una situación real y concreta en el país de cosas que por allí uno de alguna manera se imagina que puede llegar a venir pero bueno los dos temas que pasa con la economía y que pasa con el dólar el martes exactamente porque mañana es feriado y si si obviamente es lo que va a pasar según quien gane también a ver más allá exactamente de quien sea electo que se viene en materia económica lo hemos hablado ustedes en el central nosotros con Marisol en el mediodía es la argentina que se viene a partir del 10 de diciembre y al margen lo que pueda hacer si gana más o gana mi ley este tiempo hasta el 10 de diciembre como quedan armando los equipos quien va a ser el ministro de economía como se empieza a armar la nueva argentina que arranca en este 2023 pensando en los próximos cuatro años tal cual tal cual como lo están mencionando vamos a hacer un servicio a la comunidad decirle a la gente que en estos momentos en la escuela prácticamente no hay demoras y por qué servicio a la comunidad porque al mediodía se arman unas filas acá recuerden que no estamos con boleta única que es boleta papel si bien son dos opciones y es rapidísimo por ahí el tema del horario influye en muchos si venís en un horario pico vas a tener que esperar en cambio si te levantas tempranito fíjate dos personas en esta mesa hay mesas en las que no hay ninguna persona esperando así que ese servicio a la comunidad escuela Aristides Villanueva viene llegando el gobernador Rodolfo Suárez cruzando el patio de la escuela acompañado por la gente de prensa viene sonriente no viene con su hija Sofía en la elección anterior tampoco vino con su hija Sofía como se nota que no conservamos las cábalas para estos comicios él siempre viene acompañado por dos amigos personales Alejandro Pérez y Alejandro Diumenjo en esta ocasión solo el gobernador Rodolfo Suárez en otro horario siempre lo hace al mediodía ahora a las nueve de la mañana decidió madrugar ¿por qué cambió de horario? preguntárselo seguido a ver qué es lo que decide hacer vota primero y después habla o al revés no sé vota primero vota vota bueno va a votar va a votar primero así es que no tiene nadie adelante vamos a guardar este momento ah mirá llegó el servicio a la comunidad que hacía Marisol recién el gobernador lo escuchó y fue lo bueno votar temprano claro claro era por eso que cambió el horario ustedes que creían acá nos agregan yo le estaba avisando lo que pasaba acá nueve en punto Marisol como dijiste nueve en punto ahí está ha llegado muy puntual siempre lo ha hecho siempre ha llegado a la hora en la que se ha informado en la agenda que nos dan a los periodistas lo diferente en esta ocasión es lo que recién les mencionaba vino solo acompañado por gente de prensa por el equipo de prensa pero pero no por sus dos amigos personales que que siempre lo acompañan en esta ocasión tampoco vino su hija Sofía que en las pasadas no lo hizo ahí están buscando el número de orden del gobernador le dan el sobre y adentro del cuarto oscuro Rodolfo Suárez a emitir su sufragio en este balotaje 20-23 rapidísimo son dos boletas fácil para bueno quien ingresa a la urna al cuarto oscuro claro son dos las opciones ahí Miley Massa con cada uno su candidato a la vicepresidenta si buen día permiso por eso recién les decía que más allá de que estamos con el sistema no estamos con el sistema de boleta única en esta ocasión eso no incide porque son dos las opciones nada más para elegir pero lo que sí incide es elegir bien el horario al mediodía se junta gente en esta escuela sépanlo ahí sale el gobernador con el sobre en la mano saluda a la persona que está esperando para votar y posa para que justamente sea retratada la imagen de la introducción del voto en la urna para un lado para el otro y todos los medios tomando la imagen voto Suárez del gobernador voto Rodolfo Suárez así es chicos voto y ahora va a hablar con la presa gobernador le pedimos si se puede un poquitito más atrás así todos logramos tenerlo su último voto como gobernador de la provincia sí es cierto cuando venía en camino a votar estaba pensando casualmente eso un voto sencillo de elegir ya lo tenía decidido no lo tenía muy decidido pero bueno lo decidí en el cuarto oscuro muy rápido realmente un escenario de mucha incertidumbre para Argentina creo que lo creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchos argentinos y argentinas así que bueno una decisión difícil ¿Quién lo acaba de decidir? ¿Acaba de decir usted? Sí lo decidí ahora ¿Acá en el cuarto oscuro? Acá en el cuarto oscuro ¿Qué mensaje le daría a aquellas personas que están indecisas que no saben si venir a votar qué hacer con su voto? ¿Mensaje para ellos? Bueno siempre aquellas personas que están indecisas no deben perder la oportunidad de manifestarse por las tres opciones que hay para votar que votar a uno u otro candidato o votar en blanco son las opciones que existen de votos válidos así que bueno hay que manifestarse cada una de ellas significa una manifestación ¿Qué novedades tiene el desarrollo de los comicios hasta ahora? Bueno que hay poco movimiento con mucha normalidad en todos los lugares es una elección muy sencilla en estas circunstancias pero que se con poca concurrencia hasta el momento de la fecha pero que bueno seguramente ha tocado un lindo día así que con el transcurso del día va a ir votando mucha más gente más allá de la indicación de último momento ¿Cuáles son las expectativas para esta Argentina que viene? Las expectativas como lo que nunca hay que perder es la esperanza que quien gane haga lo mejor para los argentinos y a las argentinas en un escenario que sea uno u otro realmente creo que no va a ser fácil no va a ser sencillo pero bueno siempre uno tiene la esperanza que hay que trabajar juntos de que las cosas mejoren de que las circunstancias del país vayan cambiando porque realmente estamos por cumplir 40 años de democracias y sentimos que es una realidad que no se ha dado la respuesta que la gente quiere para vivir mejor para tener mejor calidad de vida creo que es una deuda grande que tiene la democracia con la gente pero que bueno que en el transcurso de la historia 40 años a veces no es mucho nosotros no nos podemos comparar con democracias de 200 250 años de países desarrollados que hay que seguir teniendo esperanza en este sistema de libertad y que encontremos una salida económica para que la gente esté mejor mucho se dice que a partir de mañana tenemos un nuevo país ¿considera que es así? yo creo que sí porque va a haber un nuevo presidente eso en nuestro sistema presidencialista en la Argentina tiene mucha significancia hay dos posturas que tiene la gente para votar bastante diferentes y bueno ahí la gente veremos qué es lo que elige y qué país no se va ¿cómo imagina la conformación del congreso y el funcionamiento gane uno u otro ya que usted va a ir al Senado? en otro en un escenario en otro escenario ya el congreso está conformado y es un congreso bastante fragmentado y que puede ir aún más a mayor fragmentación porque nosotros estamos hablando que hay frentes que compiten en el caso de uno de los de los frentes que también no sabemos si van a seguir juntos si no van a seguir juntos el espacio al que yo pertenezco no sabemos si van a haber nuevos bloques en el bloque es un congreso fragmentado y veremos qué es lo que pasa y va a influir mucho en el resultado también cómo va a funcionar el congreso ¿cómo es el rearmado de su espacio gobernador a partir del día de mañana el día después de las elecciones? el rearmado de su espacio a partir de los resultados de mañana de todo lo que tiene que trabajar también juntos por el cambio la gente en la elección pasada general nos dio el rol de oposición yo creo que ese rol de oposición hay que cumplirlo con muchísima responsabilidad hoy la gente se va a manifestar y se va a manifestar por un modelo yo creo que eso hay que respetarlo desde el punto de vista de la oposición de una forma colaborativa porque cuando la gente elige hay que acompañar también esa elección con muchísima responsabilidad fuera de cualquier ideología conveniencia partidaria lo que sea hay que pensar en la Argentina ¿cómo proyecta él? ¿qué balance hace de su gestión a pocos días de dejar el mandato? yo el balance que hago y siempre lo he dicho a mis colaboradores es que poder venir hoy en mi auto solo a votar acá llegar a la escuela que la gente me salude me felicite sentir el cariño de los mendocinos y las mendocinas es el mayor valor que yo me llevo poniendo la cabeza en la almohada estando muy tranquilo que las convicciones que tengo las llevé adelante en la gestión que dejamos un estado absolutamente ordenado con nóminas salariales con ahorro que el gobierno de Alfredo Cornejo quizás pueda ser el gobierno en la historia de Mendoza que mayor obra pública haga porque tiene muchísima plata que estamos dejando para que así lo sea así que estoy conforme estoy conforme con todo el equipo que me acompañó pero por sobre todas las cosas mi conformidad tiene que ver con el cariño que me da la gente cuando hago la vida normal que siempre he hecho ¿Cómo tomamos el café? ¿Puedo hablar con Alfredo Cornejo? Hoy no tomamos el café Hoy no Hoy dejaron de lado todas las cabas Hoy dejamos de lado todas las cabas en el horario de votar ¿Cómo va a proyectar el futuro luego de cumplir con el cargo que tiene Cornejo en el Senado? ¿Cómo se proyecta futuro? Bueno, trabajar un senador es representante de la provincia en la nación cumplir ese rol con muchísima responsabilidad tengo mucho conocimiento desde la provincia de Mendoza de las economías regionales bueno, trabajar por todo eso codo a codo con Alfredo Cornejo ayudándolo para que sea su gobierno sea aún mucho mejor que el mío porque es lo que la gente necesita ¿Va a cumplir el compromiso este de presentar un proyecto para que se ajuste el calendario electoral? Sí, yo creo que no podemos estar todo el año en elecciones como está o sea, realmente se produce un agotamiento en la gente en los sistemas en los funcionamientos y afecta mucho a la economía que eso es lo más grave yo creo que tenemos que ir a sistemas más sencillos más cortos y que quienes tengan la responsabilidad de conducir estén abocados a conducir y no hagan a elecciones un gobernador dejó abierta la posibilidad de que en su espacio se provoquen más fisuras lo dijo ¿por qué? en su espacio yo digo que yo creo que muchos legisladores llegan al Congreso en coaliciones en frentes esos frentes se componen como partidos bueno, hay que ver cómo esos partidos se van a reacomodar hacia el futuro para el espacio en el cual yo pertenezco que es Cambiemos Juntos Comunicambio bueno, ha sido un cimbronazo muy fuerte estar fuera de este balotaje donde nadie lo pensaba en su momento así que bueno habrá un reacomodamiento veremos qué pasa con cada uno de los partidos en mi caso la Unión Cívica Radical tendremos el debate interno que tengamos que tener y así lo hará el PRO la coalición cívica ¿quiebres a partir de las distintas decisiones que se tomaron en relación de apoyo a uno u otro de los candidatos de hoy? no, yo no hablo de quiebre yo estoy convencido que el camino es estar más juntos que nunca trabajar por el modelo de país en el que creemos en este caso en el rol de la oposición pero creo que el camino es estar juntos hay 10 gobernadores que yo fui parte de la última reunión de ellos no lo voy a hacer en el futuro porque ya no lo soy pero también hay algo muy importante en el país son 10 gobernadores provincias muy importantes bueno vamos a ver qué ocurre con todo esto la política es dinámica y veremos mucho más dinámica va a ser el día de mañana ¿el radicalismo queda dañado? digo, Morales apoyando a Maza otra parte del radicalismo manifestándose neutral bueno, lo mismo pasa con el proto y creo que eso que vos decís ha sido el producto de la derrota si hay una causa de buscar en que cambiemos esté donde estamos tiene que ver con esa puja interna que hubo que la gente no la vio bien muchas gracias una última ¿por qué no pudo definir su voto y lo definió en 30 segundos dentro del cuarto oscuro? porque me pasa lo que le pasa a muchos argentinos que es difícil decidir cuando uno ve las dos opciones que hay encuentra cosas de un lado y de otro buena de uno y buena de otro bueno, es difícil pero creo que ¿crees que es un objetivo para el país? creo que no me pasa nada distinto a lo que le pasa a muchos argentinos entonces los resultados en el día de hoy ¿o dónde? con mi casa con la familia muchas gracias bien, Mari la palabra del gobernador Rodolfo Suárez votando por última vez como gobernador de la provincia el mandatario bueno decidió su voto cuando entró al cuarto oscuro se lo dijo y fijate claro claro en el cuarto oscuro sigue haciendo declaraciones al margen de la última pregunta de la colega si después una vez que haya un ganador Mileio Massa va a decir a quien votó hoy a las 9 10, 11 de la noche o mañana va a decir voté a tal por esto ahí creo que está entrevistándose con un compañero y bueno a ver si lo quiere decir después sí sí, sí, sí en cuanto podamos se lo consultamos ahora está justamente en una entrevista que tiene intervención del piso así que no la vamos a interrumpir pero bueno bueno María ahí tomamos contacto nuevamente algunos títulos interesantes perdón creo que te habíamos perdido el futuro de Cambiemos a ver qué va a pasar cuando Cambiemos qué pasa con el PRO el radicalismo me recuperaron sí sí, claro claro yo creo que es importante de esto de lo que ha hablado el gobernador y que tiene que ver con qué va a pasar con los distintos frentes con los partidos a partir de la elección de este domingo a ver separaron dentro del partido en distintas posiciones yo recién le mencionaba la situación del radicalismo con Gerardo Morales apoyando públicamente a más y otra parte del partido diciendo que lo correspondiente era mantener la neutralidad justamente porque el rol de opositores que les había dado la ciudadanía así lo requería dijo que va a cumplir con su promesa de presentar un proyecto de presentar un proyecto cuando cuando llegue al Congreso para que se ajuste el calendario electoral hemos votado un montón de veces lo estuvimos hablando hace un ratito y él cuando votó en la elección pasada dijo lo primero que voy a hacer es presentar un proyecto en este sentido para que se ajuste el calendario electoral vamos a ver si eso si eso pasa recién acaba de ratificar que va a ir por ello bueno un gobernador que sorprendió sobre todo con esta declaración de que definió el voto acá adentro del cuarto oscuro danos un minuto ya volvemos ya volvemos con vos nos vamos a Malargue con Estela López con la información en vivo desde el sur de la provincia Hola Estela bienvenida ¿cómo estás? Sergio Cicela te saludamos por aquí ¿cómo está todo por el sur provincial? te escuchamos ya se fue el sonda hola chicos muy buenos días sí menos mal se fue ya hoy más calma con una temperatura fresquita eso sí con nueve grados pero en un ratito pensamos que va a mejorar un poco acá estamos en la escuela Rufino Ortega me acaban de convidar a un mate los chicos de una de las mesas está llevándose todo con mucha tranquilidad hay nueve mesas en esta escuela hay diez escuelas en la ciudad cinco en el campo son en total setenta y seis mesas las de Malargue y en esta mesa donde bueno me acerqué recién ya había agotado el siete coma cinco por ciento del padrón en esa mesa en un total de veinticinco mil trescientos catorce electores aquí en el departamento del sur en esta escuela en particular empezó a las ocho y cuarto porque habían faltado algunos presidentes de mesa entonces se reacomodaron el vicepresidente y quedaron sí en algunas mesas cuatro integrantes y en otras tres pero se está desarrollando todo con total normalidad no esta escuela es la Rufino Ortega él vota en la Dávila y va a votar seguramente todavía no tenemos esa información va a votar cerca de las diez de la mañana o diez y media así que bueno vamos a estar muy atentos a ese momento bueno vemos entonces Estela que se replica lo mismo que en distintas escuelas también de aquí del Gran Mendoza el hecho de la tranquilidad bueno las mesas alguna que un poquito viste más puntual que la otra pero todo con normalidad que lo que uno desea para un proceso eleccionario como este ¿no? es así es así y la gente viene a votar hay movimiento en la última elección tuvimos un 65% de la gente que votó ese es el número oficial que tenemos así que vamos a ver si se repite o viene más gente a votar totalmente pero vienen todos bien va así como de forma paulatina la gente va llegando nosotros vamos viendo que entran de a tres de a cuatro a cinco personas y se van rápidamente en un ratito vemos el voto de Ojeda también de Haki te dejamos ahora con el mate falta la tortita allí en un ratito volvemos allí al sur de la provincia Malarue nos están atendiendo muy bien en esta escuela no sé si me voy a ir de acá te veo te vemos te vemos es brillante mira esa es también la atención que están dando allí bueno muchas gracias Estela muchas gracias muchas gracias dale de Malarue nos vamos al móvil de Sofía Fernández vamos Sofía nuevamente en vivo te escuchamos esta vez nos encontramos en una de las escuelas de ciudad decíamos buena onda miren hasta el techo tiene buena onda con cambio de luces miren como se ve la verdad es que lo bueno observar va cambiando de luces el techo me llamó mucho la atención con luces lentes tiene toda la onda toda la onda para el colegio y saben que en esta escuela también tienen mucha onda porque compiten para ver quien grita más fuerte para llamar a las personas que tienen que ir a votar es muy gracioso nos contaban que eso ha pasado en las elecciones pasadas si como que compiten a ver quien grita más fuerte y entonces se arma todo una competencia como les va buen día que griten ahora muy buenos días es verdad esto que empiezan a ver quien grita más fuerte si es verdad de todos modos tenemos muy buena energía muy buena mucha entre todos así que hay música hay gritos de todo como es eso que gritan me pueden contar no realmente digamos en el sentido de las voces para llamar los fiscales y bueno eso que se escuche totalmente y con música también muy miren si no tienen buena onda les dije que había buena onda porque hasta en el techo tienen colores las luces y además no solamente eso pero me han dicho que hay una persona que es presidente de mesa y que la verdad es que le hace muy bien al canto como le va no me hola que tal buen día ay Godo nuestro querido Godito queremos escucharte que cante claro acá ya Gisela Campos ya te está mandando un saludo hola si que tal Gisela me suena no se no sabía decirte quien es ay mirá actuamos juntos actuamos juntos en una obra hola mi Godo querido que se presente que se presente para todos claro que canta dice que te presenté dice Gisela y Sergio Suárez hola que tal buen día bueno yo soy Godo Nicolás Jiménez y soy presidente de mesa de la mesa 76 del colegio Don Bosco muy bien pero todos quieren acá la platea dice que cante que cante que cante que nos podés cantar que cante habíamos dicho algo que nos emociona a todos primero les cuento como nació claro porque tiene toda su historia claro hay una historia si por suerte hay muy buena energía y muy buena onda en el colegio Don Bosco entonces los presidentes y las presidentas de mesa cada vez que llamamos a los fiscales desde las PASO porque el grupo se ha repetido decimos fiscales cantando entonces bien a ver un pedacito un pedacito para y nos vamos bueno vean las últimas elecciones cantamos el himno todos juntos oíd mortal tal es el grito sagrado libertad 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 ay que emoción que bonito oíd el ruido derrotas cadenas ve del trono a la noble igualdad ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud muy bien muchas gracias muy emotivo muy lindo emocionante que más me ha puesto la piel de gallina a mi igual muchísimas gracias no a ustedes gracias a seguir celebrando las elecciones gracias 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 genio la que la quiero un montón y la admiro mucho yo también te quiero un gran artista un gran artista a godo nicolás un gran artista nuestro aquí de la provincia de la paz oriundo de la paz de la zona del tano y no sé si no son primos con el tano me parece que son primos con el tano pregúntale si es primo con el tano son primos con el tano soy primo con el tano no tenés primo Sergio David tano roble ahí está no tenés primo después regresamos actuamos en una obra de teatro con godo claro el roble mágico el emblemático roble mágico el godo el personaje principal el ángel muy bueno el móvil en la escuela Don Bosco en Córdoba y Rioja muy emotivo Sofía va a quedar para la historia muy lindo ya volvemos que bueno gracias ya volvemos muy lindo muy emotivo gracias bueno que bueno cantar escuchar el himno en este momento tan importante y de aquí en Mendoza nos vamos donde también todo se define en Buenos Aires vamos móvil en vivo de nuevo ya está Nacho Rodríguez Nacho bienvenido como le va tu voto 2023 desde Capital Federal como anda hola Nacho hola chicos muy buenos días buenos días a todos por ahí una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires a esta hora ya tenemos 21 grados en una jornada en donde la temperatura podría llegar a los 27 estamos en la mítica plaza de mayo aquí la bandera está flameando impresionante bueno una cantidad importante de turistas para esta hora de la mañana las típicas recorridas de los turistas que hacen la ciudad el centro histórico de la ciudad porque bueno esta plaza además de la historia que tiene nada más y nada menos que de fondo podemos ver la casa rosada la casa que a partir del próximo 10 de diciembre estará habitada por alguno de los dos hombres que hoy compulsan la presidencia de la nación nada más y nada menos una jornada que promete bueno tranquilidad aquí ha empezado todo muy bien de acuerdo a los datos que hemos podido recoger a lo largo de lo poco que ha transcurrido de la mañana indica que todo ha comenzado bien en la ciudad de Buenos Aires un distrito que es importante pero que recordemos que ocupa el cuarto lugar en el orden de los padrones a nivel nacional está primero por supuesto la provincia de Buenos Aires después la provincia de Córdoba Santa Fe y la capital federal de donde es oriundo nada más y nada menos que es Javier Milei uno de quienes compite hoy por la presidencia y también por supuesto quien se siente parte de esta ciudad es Sergio Massa que vive acá a muy poquitos kilómetros a donde lo vamos a trasladar en algunos segundos para cubrir justamente la elección de Sergio Massa en esta jornada histórica chicos a qué hora vota Massa 11 y media 11 y media es lo que dice la agenda recordemos que la elección general había anunciado que iba a votar a las 11 pero terminó apareciendo cerca de las 12 cerca del mediodía clavado podría retrasarse un poquito hubo varias versiones respecto de por qué se había retrasado de por qué no había llegado a las 11 de la mañana la más barrial la más familiar decía que se les había escapado un perro ¿en serio? que salir a buscar el perro antes sí antes de que saliera Sergio Massa a votar y otra decía que le estaban tirando algunos datos ustedes saben que de acuerdo a lo que dicen muchos conocedores sobre todo de la boca de urna sobre todo utilizando ese método correcta perfectamente te puede dar dicen te puede dar dicen al mediodía lo que va a pasar al final de la jornada o sea que al mediodía si aquellos que encargaron las denominadas bocas de urna que para lo que los que no conocen por ahí le podemos decir rápidamente se trata de una encuesta a la salida de las de las de las lugares de elección en donde se les pregunta a los electores por quién votaste ¿no es cierto? algo que ya pasó que ya sucedió a diferencia de la encuesta previa tiene algo que viene de hacer el elector ¿no es cierto? una encuesta previa es a quién vas a votar después en el cuarto oscuro eso puede cambiar pero acá no es aquí en la sentencia final no a quién votaste y si hay en el en el elector bueno verdad en lo que dice todos indican que a eso del mediodía claro los datos que se suministran de las bocas de urna son bastante certeros que ya te pueden decir para dónde va la elección sí Sergio danos un minutito está también en vivo desde Buenos Aires Marcela Navarro esperando el voto del presidente Alberto Fernández Marcela te escuchamos también ahí está Marcela Navarro esperando en Puerto Madero el voto del presidente Alberto Fernández recordemos lo que pasó la última vez bueno volvemos en un ratito volvemos en un ratito y tomamos contacto nuevamente con Marce Navarro allí la estamos viendo recordemos lo que pasaba la elección anterior ¿no? la pregunta de Marcela claro la pregunta de Marcela que recorrió todos los portales a nivel país justamente por la falta de respeto que tuvo Alberto Fernández para con ella al contestarle ella hizo una pregunta como cualquier otra colega que estaba allí y parece que no le gustó no le cayó bien el gesto de la mano claro que iba a hacer después del 10 de diciembre una pregunta normal que le puedes preguntar a cualquier presidente que deja su cargo y que bueno obviamente se le pregunta qué va a hacer después parece que no le cayó bien pero bueno veremos si nuevamente podés allí interactuar con él Marce a ver te escuchamos dale ahora sí mira sí vamos a intentar les digo que hay muchos más periodistas y ahora vamos a mostrar en este lugar le vamos a volver a preguntar vamos a intentar pero bueno vamos a ver qué dice el presidente yo creo que es momento de que teniendo en cuenta que ya no sé cuándo va a ser el próximo contacto con la prensa por lo menos diga algo a los argentinos en este día tan importante para el país así que por supuesto ahí vamos a estar en primera plana ahí para ver si podemos lograr alguna declaración de él les quiero mostrar cómo está siempre vota en el mismo lugar en este lugar que es la Universidad Católica Argentina mira está todo vallado hay más vallas que la última vez eso sí se nota más presencia policial han traído porque en aquel sector allá a la izquierda es donde está la gente que normalmente cuando él viene vota el presidente va hacia ese lugar lo saluda se abraza y se da unos abrazos digamos y la foto correspondiente ahora hay más gente en ese lugar eso sí lo hemos notado que hay gente fuera de la valla y hay gente también dentro de la valla la militancia sería la gente que siempre de alguna manera lo acompaña que siempre son 20 personas hoy vemos que hay un poquito más de esa gente y sobre todo hay más personal de seguridad ustedes podrán ver que hay que hay más presencia de personal de seguridad está absolutamente todo vallado esta vez a diferencia de la anterior no han colocado la bandera argentina la han colocado solamente en algunas vallas al principio es una bandera mucho más extensa y si les puedo contar que como son las definitivas las elecciones definitivas hay mayor presencia de medios de otros países hemos visto por ejemplo de Chile de Uruguay bueno de varios países que en realidad están marcando presencia por ahí estaban en los candidatos no tanto en este lugar donde votaba el presidente y esta vez quizás aguardando una declaración oficial ya que Alberto hace mucho que realmente no da una declaración bien y como corresponde posiblemente por eso vengan por lo menos a buscar la palabra del presidente y vamos a ver si podemos lograr alguna declaración al respecto ¿está todo dispuesto acá? a ver vamos a acercarnos un poquito por ahora no está colocado el micrófono que siempre se coloca para que hable el presidente pero creemos que se va a hacer y que va a hablar no ha llegado la gente de su prensa todavía pero si se está guardando ¿está? no claro porque te dan un número todavía no eso lo hacen a último momento cuando el presidente llega con custodia y ahí llega la gente de comunicación usted primera Marcela Navarro el 7 primera y la última vez fue lo que hicieron fue anotar en una lista claro en una lista y hicieron una votación y así fue y tuve suerte me voy a anotar por supuesto que me voy a anotar de nuevo vamos a ver si tenemos suerte en la lista para pedirle disculpas porque también puede ser eso quiero pedirle disculpas por la actitud que tuve lamentable en las elecciones pasadas uno no sabe cualquier cosa te puede sorprender bueno Marce tomamos contacto con vos en un ratito seguimos con Nacho Nacho dale no creo o sea es que cuando iba a entrar bueno dale no no contalo contalo dale dale termina no enseguida vuelve no digo que cuando iba entrando que hoy vimos mayor presencia policial pensé en lo que ustedes decían digo che me van a dejar entrar estar en la lista negra no me dijeron pasá pasamos así que por lo menos por ahora no estaría en la lista negra Marcela te vas a saludar Nacho así que vamos a ver qué pasa dentro de un ratito es medio complicado hablar porque hay mucho delay ese es el tema Nacho ¿cómo estás? chico muy bien bueno ahí la estaba escuchando atentamente a Marce que está en la zona de Puerto Madero aquí en la ciudad de Buenos Aires también a unas pocas cuadras de donde estamos posicionados nosotros los candidatos a esta hora bueno Javier Milei muy cerquita de acá también está desde hace un tiempo está instalado en un hotel está viviendo en un hotel Javier Milei desde donde sigue todas las instancias de esta jornada electoral y desde donde irá a votar en los próximos minutos y Sergio Massa en el partido de Tigre desde su casa está siguiendo también todo lo que tiene que ver con esta jornada histórica para los argentinos chicos hablábamos un poquito más temprano con Gisela cuando arrancamos la transmisión lo que hizo cada uno de los candidatos ayer Sergio Massa con sus colaboradores más cercanos y su familia y Javier Milei ahí en el hotel donde vos estás comentando con su grupo íntimo su hermana también y algunos asesores económicos pensando los dos candidatos a la presidencia que se vienen no ya a partir de mañana porque es feriado pero sí a partir del martes según quien resulte ganador esta noche Nacho determinante claramente cambiarán algunas cosas en la Argentina muy posiblemente a partir de esta misma semana lo que diga este domingo electoral será clave para el futuro del país aportar a eso también el grupo íntimo el riñón de Javier Milei entre los que se encuentra su hermana que fue convocada ella con los otros apoderados de la libertad avanza por la Cámara Nacional Electoral que depende del Poder Judicial de la Nación para tratar de descomprimir esta situación de desconfianza que se ha instalado tanto desde la libertad avanza como desde algunos medios de comunicación respecto de lo que podría llegar a ser algunas irregularidades hablando en potencial pero instalando esa idea de irregularidades o fraude que la propia hermana de Javier Milei tuvo que ir de alguna manera a reconocer que esas versiones no pertenecían directamente a datos que manejasen sino que a versiones que a rumores con lo cual la Cámara Nacional Electoral les pidió que tuvieran mesura al momento de hacer declaraciones al respecto totalmente llamó la atención lo que pasó eso sucedió ayer a última hora de la tarde una reunión en la zona de tribunales donde se llevó a cabo un encuentro de los apoderados para tratar de descomprimir esta idea y de sacar esos mantos de dudas y de sospechas que se han instalado en los últimos días claro y que también se trasladaba al elector porque obviamente a las personas a todos los ciudadanos porque también genera como también un cimbronazo podríamos decir serán transparentes e irán a ser fraude digo todo esto genera también una incertidumbre una inestabilidad en la sociedad por eso también la responsabilidad a la hora de pronunciarse por parte de ambos partidos lo que yo te quería preguntar era llamó la atención lo del teatro Colón con mi ley y bueno obviamente hay que decir chicos no podemos hacer muchas declaraciones en sentido electoral pero bueno la cultura mayormente los artistas mayormente bueno se han posicionado se han posicionado en esta carrera electoral han dicho más o menos para qué lado iría el sentido de su voto más allá de lo que pueda llegar a pasar y más allá de los abucheos y todo lo demás podríamos decir que el fuerte de Javier Milley no está en la cultura no está entre los artistas y el teatro Colón claramente es una caja de resonancia de la cultura digamos una cultura que está muy atravesada por cuestiones que tienen que ver con el porteñaje pero también con las cuestiones vinculadas con la política que no mira puntualmente la opción electoral de Javier Milley por eso quizás haya tenido que pasar ese mal rato totalmente Nacho volvemos en un ratito como Marce también gracias nuestros enviados especiales allí también reflejando todo lo que está pasando en Buenos Aires en un ratito volvemos con los dos gracias gracias a los dos ya nos vamos nos vamos directamente ahora Marisol que está con el gobernador que está con el gobernador que está con el gobernador móvil Mari te escuchamos que tal nuevamente chicos bajo amenaza se quedó lo tuve que amenazar Marisol dice bueno si es así me quedo ya mismo lo pongo en comunicación también con ustedes al gobernador Rodolfo Suárez que los está escuchando para charlar un ratito más en esta que es su última elección como gobernador de Mendoza no es un día cualquiera gobernador es cierto no es un día cualquiera es la última votación en calidad de gobernador de la provincia así que bueno ¿cómo le va gobernador? ¿cómo anda? ¿de aquí es el quiso? ahora un gusto saludarlos y saludar a todos los televidentes gracias bueno a ver vamos a empezar yo quiero empezar por lo personal digo Rodolfo Suárez persona ¿no? hombre que le tocó la responsabilidad de bueno comandar una provincia hoy ¿cómo se? despide ¿no? ¿cómo se empieza a despedir de esta gestión que tuvo y también con satisfacción con bueno obviamente seguramente vocación de seguir haciendo cosas pero ¿cómo a nivel personal? ¿cómo se va despidiendo de este cargo tan importante? bueno han sido años muy duros realmente comenzamos la gobernación con una convicción profunda que tengo de que la minería es una fuente de desarrollo para los mendocinos y la mendocina de crecimiento cuando decimos fuente de desarrollo significa que la gente pueda tener salarios dignos que pueda comprarse un auto tener vacaciones buena educación buena salud y que eso se pueda hacer bien como se hace en muchísimos pero muchísimos lugares del mundo y bueno no me fue muy bien con eso después vino la pandemia y todo asignado por un por una por un gobierno nacional de un color político distinto al mío donde realmente fue durísimo gobernar durante todos estos años nunca tuvimos un favor político digamos por el gobierno nacional muy por el contrario ha sido duro con una oposición en la provincia que ojalá eso cambie y ahora han dado signos de que eso va a cambiar en el futuro gobierno de Alfredo Cornejo ojalá sea así porque es el camino hay que hacer oposición con responsabilidad así que bueno estos años duros también como ha sido el último sonda bueno tantas cosas que hemos tenido que surfear por decirlo de alguna manera pero el balance que hago es positivo creo que ese cariño que me manifiestan los mendocinos en las mendocinas cuando ando en la calle cuando hago mi vida creo que es un indicador de cómo ha sido la gestión así que yo les agradezco todo el apoyo que he tenido durante todos estos años Gobernador primero saludarlo agradecerle estos minutos aquí con el 7 y voy a lo de lo personal a lo político tardó 30 segundos en votar y se lo contaba recién a Marisol y al resto de los colegas me decidí allí en el cuarto oscuro sin romper la veda sin saber que lo llevó a definirse consultarle si una vez que termine y hay un ganador la Argentina tenga nuevo presidente va a decir hoy a las 9 a las 10 o mañana voté a tal por esta razón si no tengo problema de decirlo una vez que se levante la veda electoral pero lo que me pasa no es algo extraordinario creo que le pasa a muchos argentinos y argentinas sobre todo a aquellos que pertenecemos a un espacio político que no está compitiendo en el balotaje porque la gente nos dio otro rol el rol de oposición así que bueno en ese sentido yo no tengo problema más adelante de decirlo pero creo que eso no es importante lo importante lo que nos ayudó a definirse lo importante es que la gente venga a votar que vemos poca concurrencia y es una oportunidad histórica de decidir el futuro del país pocas elecciones han sido tan importantes como esta creo o de una definición tan importante así que bueno lo que hay que hacer es venir a votar a emitir el sufragio por una de las opciones porque es la forma de que quien gane además tenga un respaldo político importante para gobernar estos años que vienen de la Argentina que obviamente se avizoran como no fáciles ¿qué finalmente definió su voto? siempre el interés de los mendocinos y de las mendocinas desde mi punto de vista bien chicos bueno vamos a despedir al gobernador si no les queda ninguna otra inquietud y preguntarle ¿viaja el lunes a Buenos Aires? sé que se van a tratar allá asuntos del radicalismo no, no, no no tengo planeado viajar a Buenos Aires muchas gracias y buen día gracias hasta luego gracias ahí la palabra del gobernador Rodolfo Suárez que gentilmente se detuvo para dialogar un ratito con nosotros ya se va entonces con su equipo de prensa y nosotros seguimos con esta cobertura de elecciones gracias Marisol bueno allí lo escuchábamos justamente lo que cuando Marisol le preguntó que lo hizo definir porque claro si definió dentro del cuarto oscuro en 30 segundos que fue lo que lo hizo definir dijo a los intereses de los mendocinos veremos ¿cuál de los candidatos a ver sin romper la veda es mejor para Mendoza? por eso me refiero y lo dirá después a ver me incline en esos 30 segundos por tal nombre más a Humiley por esto para saber cuál es el pensamiento de ella hacia dónde va la Mendoza que quiere tanto Suárez como Alfredo Cornejo bueno todo eso se irá viendo y se irá viendo qué dice el mendocino qué dice el argentino por eso esta cobertura del 7 que tiene que ver con todo nuestro territorio provincial como así también a nivel nacional así como lo veíamos a Marcela Navarro y a Nacho Rodríguez trayendo toda la información de lo que va sucediendo por allí y como queremos también que la gente sea parte también no solamente en el voto sino también en la transmisión del 7 Sergio Suárez sí ¿recuerda el número de WhatsApp? sí sí 1213444444 sí la vía de comunicación directa con el 7 envíanos la foto de tu voto dónde estás y contanos allí cómo se está desarrollando este acto eleccionario allí en tu departamento estás en el Gran Mendoza estás en el sur estás en el norte de cómo es tu voto hoy aquí eligiendo el nuevo presidente de todos los argentinos bueno ya está papelito en mano la transmisión del 7 donde vos quieras te mandás la selfie ¿no? pones una selfie votando o allí viendo la pantalla del 7 en la puerta de la escuela lo que quieran y lo compartimos aquí para ir en familia justamente lo que están haciendo quizás ustedes en casa en un domingo que uno se dispone quizás a tener el almuerzo el asadito las pastas ¿qué viene hoy? todavía y hoy ¿pasta o asadito en casa? pasta ¿da más para pastas hoy o no? no, no sé en su casa sí, sí creo que pastas sí, sí que haya algo ya llegar y hacer el fuego eso se complica y sí ya es tardecito sí, ya es tardecito ¿usted hace el asado en su casa? generalmente generalmente siempre hay algunos colaboradores pero bueno uno siempre levanta la mano acá estoy siempre presente uno siempre está que bueno invite por supuesto bueno después me da su teléfono y le avisamos ni 7 lecciones me han bastado para que Sergio Suárez haga la invitación no es momento por favor 1213444444 la vía de comunicación directa mostrarnos la foto siguiendo la transmisión de 7 y por supuesto si estás en el exterior también sí y nos seguís a través de las redes sociales Instagram, YouTube mandanos la foto siguiendo la transmisión hoy histórica de Canal 7 tu voto 2020 vos sabés que lindo eso que decís porque la verdad que con tanta expectativa que lo decía recién un turista extranjero lo hablábamos con un señor de México que había llegado aquí por una convención a la ciudad de Buenos Aires estaba allí hablando con Marcela Navarro y decía que como que como que llama muchísimo la atención las elecciones de lo que está sucediendo hoy en Argentina en el mundo entero entonces queremos saber de los argentinos que están en el exterior y que justamente están allí también siguiendo de cerca el rumbo de la Argentina de nuestro país que nos manden una fotito diciéndonos desde donde están viendo allí a través de YouTube del 7 así que muchas gracias bueno prendete y sumate lo que está contando Gisela vamos a ir ahora con el equipo joven del 7 hablando de estas elecciones aquí en la República Argentina eligiendo un nuevo presidente nuestros streamers así se dice vamos a ver Gisela 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 Gisela